Los egresados del Programa de Trabajo Social de la Universidad del Sinú constituyen una gran fortaleza, pues son la expresión auténtica del cumplimiento misional inspirado por nuestro fundador Elías Bechara Zainum, de entregar hombres libres, con capacidades y destrezas para elevar sus condiciones y calidad de vida, así como la de sus familias y la de la sociedad en general. Nuestros egresados son considerados como sujetos activos, no sólo como el resultado de un proceso académico, sino como la universidad viva y actuante. El Programa de Trabajo Social es uno de los programas bandera de la Universidad del Sinú, la cual fue fundada en 1974, es decir, trabajo social se ha mantenido a lo largo de 46 años de existencia de nuestra universidad, y la universidad, aportando con ello a la transformación de las realidades sociales del departamento y del país. En la conmemoración del Día del Trabajador Social en Colombia, el Programa de Trabajo Social de la Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainum, quiere hacer un reconocimiento a los egresados destacados en el medio, que han llevado en alto la formación profesional de la disciplina y el nombre de la universidad. En honor a ellos, en el marco de la Segunda Convención de Trabajadores Sociales, cuyo objetivo es resaltar el trabajo de nuestros egresados, queremos compartir con ustedes y exaltar la labor que realizan día a día, dignificando la profesión. Soy Clara Eugenia Ramos Álvarez, egresada del Programa de Trabajo Social, Universidad del Sinú, diciembre de 1988. En la actualidad me desempeño como directora regional de Prosperidad Social en el Departamento de Córdoba, la entidad del Gobierno Nacional encargada de todos los procesos de superación de la pobreza extrema. Mi trayectoria laboral inicia en la región del Alto San Jorge, en procesos de gestión humana. Para los años 2001-2002, tengo la oportunidad de trabajar con la Universidad del Sinú, como jefe del Programa de Trabajo Social. Para el año 2003, me vinculo con la Consejería para el Plan Colombia, en una labor nacional de apoyo a todo el proceso de transferencias monetarias condicionadas y a un trabajo con mujeres. Para los años 2005-2008, tengo la oportunidad de liderar en el Departamento de Córdoba todo el proceso de reincorporación a la vida civil de las poblaciones combatientes, un proceso apoyado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Fondo Paz y el Ministerio del Interior. Con la población víctima, también he trabajado con ellos en los procesos de recuperación emocional y posteriormente llego a Prosperidad Social como directora regional, liderando todo el proceso de articulación que tiene el sector de la inclusión social y la reconciliación. De la Universidad del Sinú, conservo los mejores recuerdos. Del doctor Elías Bechara Zainú, de su esposa, doña Saray Castilla, de ellos aprendí todo lo que es liderazgo, todo lo que es empoderamiento, trabajo en equipo, sinergia. De los profesores de los años 1984-1988, Fidelina Ballestas, Betty Romero de Puerta, ya fallecida, Gustavo Martínez, Osvaldo Fonseca, Luz Marina Costa, a ellos les expreso hoy todos mis agradecimientos por esa bella labor, por toda esa dedicación, por la responsabilidad con que desarrollaron su labor para esos tiempos, tiempos difíciles porque la universidad estaba en construcción en su parte física. Al programa de trabajo social, les deseo todos los éxitos, toda la mejor gestión social 2020. A ellos agradezco muchísimo este espacio, les deseo un feliz día del trabajador social, mi admiración y mi colaboración por siempre. Mi nombre es Nancy Rocío Mora Ruiz, portuguesa, monteriana, egresada del trabajo social, en la promoción del 82, en práctica fui vinculada a la dosis de Montería, para montar una propuesta, un proyecto con comunidades de desarrollo pastoral social, co-de-paz, el cual fue financiado por mi serio en Alemania, ahí duré cinco años de manera consecutiva, posteriormente fui vinculada al montaje de la propuesta de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería, en estudios de facultad, lo cual me honra muchísimo. Posteriormente me trasladé a la ciudad de Bogotá, a continuar mis estudios superiores, y estuve vinculada a varias universidades, entre ellas la Universidad Santo Tomás, donde tuve el placer de montar la especialización en planeación para la educación ambiental, una especialización que se llevó a nivel nacional, y que tuvo mucho reconocimiento y muchos premios al respecto. Doy las gracias a la doctora Constanza Gutiérrez por esta invitación en el marco de la conmemoración del trabajo social, muchas gracias, bienvenidos a nuestra organización, y estoy muy orgullosa de la Universidad del Sinú. Muchas gracias. Mi nombre es Vianey María Ramo Flores, trabajadora social, orgullosamente egresada de la Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainún, en el año 1992. Actualmente hago parte del equipo de la pastoral social de la diócesis de Montería, y mi desempeño profesional ha sido prácticamente durante todo este tiempo, desde que salí egresada en estas oficinas, y con las comunidades que la iglesia acompaña, desde la evangelización de lo social. Destaco, pues, la oportunidad que me dieron mis jefes, los obispos, en coordinar proyectos, sobre todo para incubación de proyectos de desarrollo productivo, con población desplazada por la violencia, en convenios con el Ministerio de Desarrollo. También, en convenio con la ACER, se hizo proceso de acompañamiento de reintegraciones movilizados y comunidades de sectoras en la ciudad de Montería, en el barrio Cantaclar. Esta experiencia y otras experiencias más, de ayudar en procesos de apoyo, en ayuda humanitaria a población desplazada, a población damnificada, han sido valiosos para mí durante todo este tiempo. También, dar los apoyos para que se haya creado la Universidad Pontificia, fui secretaria a dos por un tiempo. También, dar el apoyo en la creación del Banco Diosesano de Alimentos, y otros procesos también que he podido acompañar con las poblaciones campesinas, con comunidades rurales, con mujeres. Y en el acompañamiento, en la formulación de proyectos, pues más que todo, en el ámbito eclesial. Mis recuerdos de la Universidad son muy hermosos, porque era un ambiente cordial entre los docentes, los estudiantes. Apenas estaba naciendo en la Universidad, estaba en obra negra. Nos tocaba ir a la cafetería, ir a la cafetería de Palma. En un ambiente muy natural, lleno de árboles, que emprendió el doctor Elías. La verdad que la formación que recibí por el parte del cuerpo de profesores a lo largo de mi carrera incidieron mucho en mí, para desempeñarme éticamente en mi labor profesional. Para ser modelo también de docentes, porque actualmente soy docente en la Universidad del Sinú, en la extensión Tierra Alta y Coveñas. Y esos profesores como Fidelina Ballesta, Betty Romero, que en paz descanse, Gustavo, el profe Fonseca, fueron modelos para mí de cercanía con los estudiantes. Yo agradezco el espacio que nos ha brindado el día de hoy la Facultad para celebrar en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador Social, este día tan especial. Unisinú es nuestra. Soy profesional de trabajo social, orgullosamente unisinúal. He egresado de esta institución en el año 2008. Durante toda mi trayectoria profesional, me he desempeñado en diferentes cargos y funciones, en diferentes empresas y organizaciones. Desde hace 10 años, me encuentro vinculado a la Secretaría de Educación de Montería, y actualmente ostento el cargo de profesional universitario en análisis sectorial. Durante toda esta trayectoria y esta vida profesional, he asumido diferentes retos al interior de la misma, uno de los cuales recuerdo con gran cariño, y es coordinador del área de talento humano de la Secretaría de Educación, teniendo a mi cargo a más de 3.700 docentes, directivos docentes y personal administrativo adscritos al sector de la educación del municipio. Asimismo, durante toda esta trayectoria y vida personal y profesional, he podido colocar en práctica todos los presentos propios del trabajo social y los conocimientos adquiridos durante toda mi vida universitaria, colocándolos incluso en práctica, no solo como docente de esta institución universitaria desde hace más de 15 años, sino también desde diferentes esferas del civismo y organizaciones sociales en beneficio de nuestra ciudad y nuestro departamento en general. Durante mi vida de formación universitaria, logré compartir importantes espacios con un fabuloso equipo de docentes, que siempre fueron luz y camino para este proceso de aprendizaje. De allí, que con gran cariño y respeto, llevo siempre en mis sentimientos más extrañables, mi querida universidad. Unisinú es nuestro. Buenos días, mi nombre es Marigel Guerrera Lobo, soy trabajadora social orgullosamente egresada de la Universidad del Sinú y Lespecha de Asainú. en el año 2018. Actualmente hago parte del equipo de Promosalum IPS con una trayectoria laboral de dos años. Los recuerdos más gratos que tengo de la Universidad del Sinú son los escenarios de participación y aprendizaje, los cuales fueron un estímulo para el desarrollo de habilidades y competencias valiosas para el que hacer profesional. La formación que recibí por parte del cuerpo de profesores a lo largo de mi carrera incidieron en mi desempeño profesional como guía para reconocer las carencias sociales que inciden en los procesos correspondientes al área de la salud, reconociendo las redes sociales y familiares que promueven la utilización de los recursos establecidos para el bienestar de los pacientes. Bueno, agradezco la participación que nos han brindado el día de hoy en conmemoración del Día del Trabajador Social. Desde que salí de la Universidad del Sinú, me desempeñé en el cargo como trabajadora social en CONFACOR, donde trabajé en el área de vivienda. Después realicé una experiencia grande en Casa Justicia y Comisaría Familia, el cual como trabajadora social estuve al cargo de la problemática familiar, violencia transfamiliar y maltrato infantil. Estuve a cargo de la comunidad, donde hacía parte con las madres comunitarias para su desarrollo en emprendimiento. Hoy en día me desempeño como coordinadora del programa de discapacidad e inclusión social de Montería. Me recuerdo la universidad, ¿qué me llevo? Mis compañeros, los espacios. Yo creo que la universidad es todo. Es el segundo hogar donde uno adquiere el perfil, el cual quiere como profesión. Uno de los perfiles más emocionantes fue adquirirlo como trabajadora social, que se lleva en el corazón y nunca se olvida. Mi respeto y admiración al programa de trabajo social. Enhorabuena, los felicito y feliz día del trabajador social.